Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Belita. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. En este video les voy a enseñar unos peinaditos muy sencillos y muy fáciles que pueden crear. Unos un poquito más atrevidos, más modernos y les guste mucho. Así que vamos a comenzar. Muy bien chicos, pues vamos a empezar. Primeramente lo que vamos a hacer es separar nuestro cabello en dos. Voy a mojar aquí poquito para que sea más fácil de manejarlo. Voy a empezar a hacer una trenza francesa al revés o como le nombren. La verdad no sé. Déjenme saber en los comentarios de abajo. Vas a trenzar y trenzar. Puedes hacer la trenza medio apretada o medio suelta dependiendo de tu gusto. A mí me gusta así como la estoy haciendo. Y después voy a sostenerlo con una liguita. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Y listo. Así nos queda nuestro peinadito hermoso. Ah, y aquí voy a envolver muy rápido el cabellito alrededor de la liga para que sea padre. O que sea más limpio el peinado. ¿Ven qué padre es este peinado chicos? La verdad que se vería muy padre si tienes el cabello largo o chico. De igual manera se va a ver muy muy cool. Y bueno, vamos con nuestro siguiente peinado. Vean qué bonito cabello se me hizo aquí. Aquí lo único que hice es agarrar un pedacito de cabello, empezar a trenzarlo, lo sujeté y aquí voy a empezar a separar el cabello un poquito para que se vea más ancho. Lo voy a poner por detrás de mi oreja y con un pasado lo voy a sostener. De esta manera. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Y eso es todo chicos. Así de fácil es este segundo peinado. La verdad que se ve muy muy sencillo. Si tienes el cabello chino así como yo, se va a ver muy muy bonito, suelto. Y es un peinado que puedes hacer en literalmente menos de un minuto. Vamos con el siguiente. Para el siguiente también vas a partir el cabello en dos. Este, vas a coger aquí este pedazo de esta manera y del otro lado también. Ahora separar unos cabellitos aquí enfrente de tu cabeza. Ahora vas a agarrar el pedazo de atrás, vas a empezar a peinar hacia arriba. Y vas a hacer un chonguito y sostenerlo con una liga o pasadores. Y vas a hacer lo mismo del otro lado. Este peinado me acuerda mucho a Sailor Moon. No sé si se acuerdan de Sailor Moon. Oh, muy muy kawaii. Ese es otro peinado que pudieran hacer, pero les juro que todavía no acabo. Aquí me faltó soltar el cabello de atrás. Y estos pedacitos los voy a sujetar con un pasador. De esta manera. Y vean qué bonito peinado, chicos. Si tienen el cabello lacio, creo que se veía muy muy padre. Pueden enchinar algunos cabellitos de frente y se veía muy muy bonito. Ahora vamos con el siguiente. Aquí moje poquito más mi cabello. Este peinado es más como para el trabajo. Aunque más formal. Vas a agarrar un cachito y vas a empezar a... Vas a agarrar un cachito y vas a empezar a torcer y torcer y torcer hasta que agarre esta forma. Vas a hacer un chongo por la parte de atrás. Y luego vas a hacer lo mismo del otro lado. Y vean, ¿a poco no se ve lindo, chicos? Pueden hacer un solo chongo si quieren. Lo único que tienen que hacer es juntar las dos trenzas. Y eso es todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Coméntenme si les gustó. Si les gustaría ver más peinados en el futuro. Me han estado pidiendo saludos y no los he anotado. Pero creo que tengo aquí unos así muy rápido que les voy a mencionar. Les juro que han movido tanto la... Han movido tanto la de esta de YouTube que ya no sé ni dónde están mis mensajes. A ver, a ver... Díganme si quieren ver Halloween costumes y maquillaje para Halloween. Tengo una o dos ideas en mente. Tengo otros que hice el año pasado. La verdad, a mí me gustaron mucho. Y creo que también tengo del año 2015. No sé, pero se los voy a dejar abajito para que se vayan inspirando para Halloween. Denle like si les gusta Halloween. A mí me encanta. Aunque sería raro para mí ir a pedir dulces. Pero los puedo comprar y comérmelos y ya. Ok, después de buscar y buscar encontré algunos. Quiero enviar saludos a Valeria Tijerina. Saludos a Mariana Dima. Saludos a... Ay, no, eso no. No, no saludo. Un saludo a Lisette de Paz. Ay, un saludo a Emma Tumblr. Muy linda. Me encantan tus comentarios. Esos son todos los saludos que tengo hasta ahorita. Recuerda que si quieres un saludo, coméntalo aquí en este video en la parte de abajo. Y espero poder saludarlos el próximo video. No se te olvide de darle like si te gusta este tipo de videos. Chicos, los quiero mucho. Nos vemos en mi próximo video. Adiós.